Desesperados pobladores de Paso Tuyá tomaron la decisión de ingresar al monte para buscar al joven secuestrado por el autodenominado ejército del pueblo paraguayo, Arlanfit, así lo expresó el diputado Pastor Vera Bejarano, quien mantuvo una reunión con representantes. El rastrillaje sería realizado por unos 500 pobladores en las próximas semanas. Una medida para mí, una medida extrema, delicada por supuesto y también podríamos decir peligrosa, yo creo que es una muestra de desesperación de los vecinos que a raíz de la falta de resultados, ellos mismos tengan que entrar a los bosques a buscarle a Arlan. Se modificó la ley, se entregó los presupuestos, los recursos a la fuerza de tarea conjunta. La sociedad por su parte hizo lo propio, las movilizaciones en diferentes lugares del país, cadenas de oraciones, en fin, todo creo que se hizo. Los familiares entregaron una importante cantidad de dinero, provisiones que todos sabemos, como ciudadanos, en forma pacífica, en el sentido de que sin portar armas ni nada. Porque hay mucha gente que conoce esos bosques, los pobladores de ahí dicen que conocen bien, hay gente personal, de distancia, en fin. A mí me asusta que ciudadanos comunes así entren a los bosques sabiendo, conociendo el comportamiento de esta gente de los EPP. Así es que sinceramente es preocupante a mí, sinceramente me preocupa esta determinación. ¿Las autoridades ya saben de esto y van a permitir que ellos lo hagan así? Supongo que saben, con estas declaraciones que yo hice en la plenaria y ahora los medios, tienen que enterarse. Yo hago en forma muy responsable como parlamentario, hago eco de la preocupación, de la determinación que han tomado estos vecinos. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Verónica Burgos.